Música Empezamos a transitar los especiales de estudiantes, el equipo celeste está atravesando horas muy felices por estos días en la Avenida España y empezamos a desandar el camino de los referentes del club, los que han vivido la historia también cercana, así que agradecemos a José Mancini en la presencia. José, bueno me imagino también compartir la alegría con toda la comunidad celeste de la ciudad. Así es, la verdad que contento, los que pertenecemos de alguna manera y no vamos a dejar de hacerlo a este gran club, la verdad que estamos muy contentos. Más allá de que conozco muchos chicos que hoy están en el plantel, tengo amigos en el plantel, cosa que me pone aún más contento, la verdad que sí, viviendo horas felices. Bueno, ¿cómo se vive? ¿Es más difícil vivirlo como hincha? ¿Lo que tocó vivenciarlo allá por el 31 de mayo del 2009 como jugador? No, es mucho más difícil, a ver, siempre estar afuera, es muy distinto. De todas maneras, este fue un campeonato raro para mí porque no lo pude seguir 100% al equipo debido a que yo jugué para juventud, no lo pude ver muchas veces al equipo, más allá de escucharlo por radio cuando nosotros ya, sobre todo en la etapa final, pero siempre de afuera se vive distinto. Si me das a elegir hoy que la viví de afuera y de adentro, siempre prefiero de adentro, por dos razones, siempre es mejor ser protagonista, y el jugador es un poquito más inconsciente y no tiene ese sufrimiento del hincha que, bueno, se vivió los otros días el nerviosismo del partido y cómo lo vivió la gente. ¿Encontrás algún paralelismo con los planteles, con aquel equipo de 2009? Da la impresión de que había más color local, como para decirlo de alguna manera, y eran más chicos, ¿no? Sí, creo que parece 2008, cuando inició el torneo, había una cantidad de jugadores nacidos del club, una escamada que se dio, que llegamos muchos prácticamente al mismo tiempo, y ya veníamos jugando bastante, tanto de inferiores como algunos años en la primera, y hoy la situación, la estructura del club es distinta, se pudo traer mayor cantidad de jugadores, de mucha jerarquía, creo que el técnico tenía muchas opciones para armar el equipo, el jugador que entra generalmente no disimulaba muchísimo al que salía, no había diferencias, lo nuestro me parece que la diferencia radicaba en eso, digamos, en el equipo que nosotros nos conocíamos prácticamente, la base nos conocíamos desde inferiores, y este es un poquito más ensamblado y que fue agarrando un buen nivel con el correr del campeonato. José, cambió mucho el torneo, te tocó vivir este, con la camiseta de Juventud Unida, en un grupo que generalmente es difícil, la zona central, la zona centro-oeste, cuando uno incluso se mezcla con los cuyanos también es bastante complicado, ¿qué te dio la sensación de aquel torneo del 2009 a este? Van cambiando el formato, indudablemente la cantidad de equipos que lo conforman hoy, es más del doble lo que lo conformaba en aquel entonces, cada vez se fueron agregando más clubes. En cuanto al nivel, siempre fue un nivel difícil, siempre encontrás buenos jugadores, buenos equipos, creo que en cuanto al nivel futbolístico hay similitudes, porque creo que jugadores en la Argentina hay de sobra, y estos equipos del Federal B, Federal A, se nutren muchísimo de equipos más, que están en categoría más arriba, pero el formato de lo que es el torneo hoy es bastante distinto a lo que era antes. Estudiantes tenían un rasgo distintivo en los dos, tanto en el 2009 como ahora, y han ascendido con arqueros locales, siempre ha habido un trabajo, si uno toma como paradigma Martín Herrera, categoría 70, hasta Constanzo, que también se proyectó categoría 80, de muy buen trabajo de arquero, el trabajo de Rubén Ferrari, realmente maravilloso, y en este caso, bueno, te tocó seguirlo al chupa, verlo, también estaba Tessa dentro del plantel, ¿qué balance se pueden hacer los arqueros de estudiantes? Sí, es verdad, es verdad, creo que cuando yo tuve la oportunidad, por ahí se presentó de una manera, era raro que se le dé, veníamos de una continuidad de años trayendo arqueros, el club traía arqueros de afuera, por una cuestión u otra, me tocó jugar a mí, y bueno, lo pudimos hacer bien, y en este caso, creo que Adrián la vino peleando, la viene peleando desde hace ya varios años, y digamos, pudo demostrar el nivel, yo creo que de los últimos dos años, Adrián demostró que estaba para más. Estoy omitiendo, perdón, un nombre, otro ascenso con Huachín, otro local. También, exactamente, en el 2001, si no me equivoco, 2001, sí, sí, creo que estudiante trabaja, siempre ha trabajado con los arqueros, ha trabajado muy bien, Rubén hace muchos años que está, si no me equivoco, en el caso mío, él me empezó a entrenar cuando yo tenía 11 años, así que imaginate el tiempo que hace que está Rubén, y creo que todos nos nutrimos de él, por suerte, hemos tenido un tipo que ha estado con nosotros en todo momento, y bueno, hoy le toca a Adrián disfrutar de este momento, como te decía recién, la peleó mucho, y se lo merecía, la verdad que se lo merecía. Ha costado mucho en los últimos años pensar el fútbol de Río Cuarto, más allá específicamente del caso de estudiantes, en el argentino antes, Federal A ahora. ¿Qué recaudos habría que tomar para seguir en el Federal A y no tener esta suerte de subibaja que hemos sufrido en el fútbol de Río Cuarto? Me preguntaban algo parecido hace unas semanas, yo sé bastante que veo que el problema de estudiante viene siendo mantenerse en los últimos tres ascensos que nombramos, creo que lo que más se ha durado han sido dos años en el Federal A. Yo sabía que estudiantes iba a ascender, o ahora, o el torneo que viene, en algún momento iba a ascender porque venía pegando en el palo, venía quedando afuera por un poquito, final, semifinal, cuarto de final, pero... Hasta lo grotesco de Madryn que es otro capítulo aparte. Exactamente, pero te deja las puertas de un ascenso. No tengo la fórmula mágica y creo que nadie la tiene, pero bueno, habría que tomar algunos recaudos, creo que muchos, algunos dirigentes, los que han estado antes, están ahora acompañando este proceso, son inteligentes, creo que saben en las cosas que nos hemos equivocado todos en su momento y que no tengo dudas que son inteligentes y que obviamente que se va a pensar en hacer base en el argentino A para poder pensar en más arriba, pero indudablemente tenemos que lograr mantenernos en esa categoría, que es muy difícil, cada vez que va subiendo cada vez más difícil, pero bueno, creo que es el anhelo de todos para poder aspirar siempre un poquito más. José, bueno, sabemos de tu continuidad en Juventud Unida y de tu presente desde otro lugar, aportando ya experiencia a una institución muy joven como Juventud Unida. ¿Te ves volviendo en algún momento a estudiantes, de algún costado, ya sea como futbolista, el día de mañana como técnico? Mira, yo hace ya cinco meses que estoy en Estudiantes, nunca me terminé de ir, pero hoy estoy trabajando con las divisiones infantiles, los arqueros de sub-13 e infantiles, una experiencia muy linda para mí, me gusta hacerlo, me gusta aportar desde donde hoy me toca, que es con el entrenamiento de los arqueros, y el tema de volver, trato de no planificarlo, la verdad que hoy me toca estar en Juventud, arreglo un año más, estoy muy contento en este club, me han tratado muy bien, y bueno, pretendo hacer las cosas bien primero en Juventud y después ver. De todas maneras, creo que hoy estudiantes, o cuando, si me llega a tocar volver, debería ser por una necesidad de que tenga que volver, ya que hoy no la hay, estábamos hablando recién del tema de arqueros en estudiantes, creo que hoy no es una necesidad, por lo tanto es un puesto que hoy no requiere de mi vuelta bajo ningún punto de vista, así que tranquilo en Juventud, y más adelante veremos a ver qué es lo que pasa, siempre para mí, estudiante va a ser mi casa, y desde donde me toque trataré de aportar lo mejor. Te agradecemos José la presencia, y este inicio de ciclo de referentes de estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer venir a hablar con ustedes. ¡Gracias!